¿Qué problema yo tengo ahora con la crisis del momento? Si supiera cuánto sufro, casi estoy desesperado En mi casa cuando llego, solo escucho un gran lamento Pues resulta que no alcanzas con lo poco que yo gano Cada día más trabajo y mi peso más trabajo Y hace fraude la taraca que me pela los billetes Y tiene caption de la piti Cristiana Piti Cristiana, caption de la agua ¡Michel! ¡Qué categoría! ¡Qué categoría! ¡Qué categoría! Me hace fraude la taraca, se me pelan los billetes Todo se pone más lejos y no sé qué voy a hacer Me hace fraude la taraca, se me pelan los billetes Todo se pone más lejos y no sé qué voy a hacer ¡Dinero! ¡Necesito! ¡Dinero! ¡Yo quiero! ¡Dinero! ¡Tú quieres! ¡Dinero! ¡Es preciso! ¡Dinero! ¡Ay, mi cuarto! ¡Dinero! ¡Cuánto trabajo! ¡Dinero! ¡Dinero! Mi pobre corazón en esta soledad Si no tengo dinero, no puedo comprar dinero ¡Dinero! ¡Yo quiero! ¡Dinero! ¡Necesito! ¡Uy! ¡Michel! ¡Pero cae pulete! Pobre corazón, en esta soledad Si no tengo dinero, no puedo comprar dinero Dinero, yo quiero Dinero, necesito Dinero, dinero Dinero, dinero Me pongo el corazón, en esta soledad Si no tengo dinero, no puedo comprar dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero 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 Gracias.